Hola, hola, yo soy Lucy y te invito a que te suscribas y vivas junto conmigo todo el amor y pasión por la repostería. Hemos colocado en nuestra base, le hemos puesto un manjar blanco para que pueda pegar los queques y colocado aquí este cake que está suave, esponjoso, es un queque de cerveza que ya lo tienen disponible aquí en el canal. Para decorar el pastel siempre es necesario centrar nuestra torta, ¿ok? Entonces vamos a ir con la decoración, aquí voy a colocar un poco más de manjar blanco, la marca que ustedes gusten. Aquí en Perú no solemos colocar bastante manjar blanco, así que bueno, igual estoy colocando un poco más. Como este pastel es para la casa, ¿ok? No necesito colocar popotes o sorbetes de esos gruesos que atravesen ambos pisos, ¿ok? Cuando sí vamos a hacer un pastel para un cliente, el cual vamos a necesitar transportarlo, entonces sí tenemos que utilizar los popotes. Vamos a colocar de esta manera. Prato de centrar, de que esté bien centradito derecho. El cake si queda un poquito de lado, dependiendo de cómo hemos puesto también el manjar blanco o también como hemos recortado nuestro queque, entonces si queda de lado no hay ningún problema, lo podemos nivelar con el chantilly. Pero cuando es un pastel que va a ser un poquito más alto y es de pisos, sí necesitamos que los queques estén lo más uniformes posible, ¿ok? Bien, ahora vamos a poner nuestro chantilly aquí. Recuerden que es crema vegetal, el cual ya ha batido es chantilly, ¿ya? Muchas personas siempre confunden ahí con este tema. Bueno, aquí en el canal, en mi canal, vas a encontrar mucha variedad para preparar tu crema vegetal, en el cual vas a tener ideas de diferentes sabores de chantilly, diferentes maneras de cómo prepararlo, ya sea con agua, ya sea con gaseosa, ya sea con la grenetina o gelatina sin sabor. Así que bueno, en este video les estoy enseñando cómo poder embetunar un pastel también. Recuerden que este es el vaivén que tenemos que hacer para poder embetunar. Y el último tip compartido ya en mis otros videos es que para poder nivelar nuestro chantilly de una manera más uniforme, más pareja, es empezando en la parte lateral de la torta, pero la parte de arriba tal cual como está. Ahora vamos a ir en la parte baja, por ello mismo esta espátula grande, escalonada o de codo, la necesitamos para poder ir corriendo o ir jalando nuestro chantilly para así embetunar de manera uniforme. Pero en esta parte no nos vamos a estresar tanto, recuerden que siempre es importante colocar la crema, puedes utilizar una manga, pero yo siempre voy por lo más difícil, puesto que ni lema es lo fácil, lo hace cualquiera. Así que bueno, te estoy mostrando cómo embetunar. Y no quiero algo liso porque vamos a utilizar esta herramienta, el cual tiene una decoración. Bueno, en estos raspas tiene diferentes decoraciones. Yo estoy utilizando este, que es de unos círculos a la mitad, se podría decir. El cual esas puntas de mismo raspa me va a ayudar a hacer ese tipo de decoración. En realidad esta decoración que te estoy compartiendo en esta primera parte, es una primera idea que se me surgió para hacer en este pastel. Este pastel, cabe recalcar que no es para un cliente extraño, es para mi hijo por el día de su cumpleaños. Bien, ahora vamos a colocar nuestro escarcha comestible. Voy a probar en la parte de atrás para ver cómo está nuestro drip. Bien, acá nosotros tenemos nuestro drip ya colocándolo en nuestro pastel. El pastel ha sido llevado al refrigerador para darle un golpe de frío de 5 a 15 minutos para que al colocar nuestro drip no se chorree tan fácilmente o no esté traslúcido nuestro pastel en caso de que nuestro drip esté muy diluido o muy fluido. Entonces aquí vamos a esparcer en la parte de arriba tratando de que quede bonito, pero no me estreso tanto porque van a ir estas decoraciones. El detalle aquí importante que quiero que tengas en cuenta es que cuando hagas estas decoraciones en la parte de arriba tienes que tener los siguientes puntos, que no sean muy grandes. Número dos, que el borde no sea curvo como yo le quise dar en esta ocasión a este pastel y por siguiente punto no colocarlos tan al borde. Por lo mismo que son grandes, el borde es curvo, seguirán resbalando como lo hice aquí. Entonces aquí no podía exponerme así con la torta porque al pasar las horas se caería, se vendría todo abajo. Y si tú no me conoces, pues sí, te estoy compartiendo lo que tuve que solucionar. No es un video perfecto, no pretendo compartir videos, aunque a veces me quedé muy bien las decoraciones a la primera, pues esto suele pasar hasta al más experto. Así que, como siempre ya saben, las personas que me siguen hace muchos años me gusta compartir aún con los errores para que ustedes también aprendan de ello y espero que lo valoren. Te lo grabé súper rapidito para que puedas ver todo el paso a paso y bueno, lo único que hice fue colocar el mismo azul. Quedó este acabado que está muy bonito. Tuvo un resultado muy espectacular, una diferencia genial. Aunque la idea era que no comamos mucho azul. Por eso lo puse los picos azules en la parte de arriba para que lo podamos retirar con facilidad. Pero debido a lo ocurrido, pues tuve que hacer esta otra decoración. Aquí nuestro drip, como puedes ver, está un poquito más fluido, pero no del todo porque no quiero que se chorre o se caiga todo súper rápido. Entonces, para ayudarme de este paso, me voy a ayudar de una manga el cual hemos colocado el drip y vamos a dejar que tenga mayor fluidez, mayor soltura nuestro drip y así quede unas líneas muy bonitas. Recuerda que también voy a hacer este paso. Tu pastel debió haber llevado unos 5 a 10 minutos en el refrigerador. Todo va a depender también de nuestro clima. O sea, a veces no necesitamos refrigerarlo porque hace demasiado frío. Y bueno, aquí te estoy compartiendo todo lo que pasó. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes los errores que uno puede cometer como humano que somos porque hasta el más experto se le puede ir. Entonces, yo sé que muchas personas lo valoran. Si tú eres de las personas que no le parece este tipo de videos, genial. Puedes pasar por otro canal, no hay ningún problema. Y bueno, seguir aprendiendo de otras personas. Yo agradezco mucho a todas las personas que ya me siguen hace muchos años, que siguen mi contenido, que lo valoran, que siempre están dándome también ahí unos aplausos, pues, por compartir la realidad. Porque muchas personas ocultarían estos pasos que yo siempre suelo compartir porque es la realidad. Ok, entonces, no olvides chequear en la cajita de descripción para que tengas la receta que utilicé para este drip. El queque de cerveza también en la caja de descripción debajo del video vas a encontrar el enlace. Y si no, pues, ingresa aquí a mi canal para que encuentres el queque de cerveza. Que quedé encantada con esta receta de haberles compartido porque quedó espectacular, húmedo, delicioso, con ese sabor característico de la cerveza. Y aquí, bueno, vamos con la misma boquilla. Vamos a hacer una decoración diferente. Aquí en el canal tienes manejo de boquillas, así que pasa por ese video para que puedas aprender cómo manejar las boquillas. También quieres incursionar en este mundo de la repostería, tienes un video donde te dejo los utensilios principales para que puedas tenerlos a mano y así empezar tu negocio. Bueno, aquí he terminado esta parte. Vamos a colocar unos confetis o sprinkles, como le llames, para ponerle aquí en la parte de arriba unos cuantitos. También vamos a utilizar una galleta para cortarlo por la mitad y colocarlo de esta manera inclinada, uno más arriba, uno más abajo. Ya para finalizar con los dulces, colocaré un waffle bañado en chocolate cortado de esta manera. Solamente colocaré uno. Y bien, así lucía nuestro pastel. Quedó bonito. Déjame saber si te gustó. Muy agradecida con todas las personas que siguen apoyando mi contenido. Muchísimas gracias por no dejarme, por no abandonarme. Miles de gracias por esos comentarios constructivos que siempre están dejando. Ayúdame a compartir el video para llegar a más personas. Y tú que lo haces, de verdad, miles gracias. Nos vemos en un próximo videíto. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho a portarse bien. Y no olviden chequear los videos que tengo aquí en el canal. Se despide su amiga Luce. Chau, chau.